Son las 7 de la mañana y 16 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticia La Lupa Araucana de 6 a 8 de la mañana. Como lo prometido es deuda, aquí en nuestra mesa de trabajo ya nos acompaña Lady Vanessa Guadasmo Garrido quien es la señora Arauca, quien nos va a representar en este certamen que tiene que ver con señora Colombia que se va a realizar en los próximos días en Bogotá, creo que es en Bogotá, es este certamen. Vanessa, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y primero que todo pues contémosle a nuestros seguidores ¿Quién es Vanesa, Lady Vanessa Guadasmo Garrido? Buenos días, gracias por la invitación aquí en Lupa Araucana. Bueno, Lady Vanessa Guadasmo Garrido es una mujer raizal, nacida y criada en Arauca, Arauca, la tierra del Joropo hija de grandes personas, muy llaneras, muy criollas como dice el dicho orgullosa de mis raíces, de mi familia, de saber quién soy, muy contenta, muy feliz que Dios y la vida me dio la oportunidad de participar en este certamen de señora Colombia en representación de Arauca pues muy feliz, contenta con todo lo que está pasando ha sido un proceso duro, pero es algo que pues uno va asimilando, ¿no? Yo siempre digo que pues las oportunidades a veces se presentan una o dos veces en la vida y uno tiene que aprovecharlas mientras pueda. ¿Por qué dice que ha sido un proceso duro por el apoyo que no ha tenido por parte de las entidades? Bueno, ha sido un proceso duro porque cuando empezó el tema de señora Colombia hubo mucho matoneo, hubo mucho bullying y de la misma gente araucana que es lo que más me tenía aterrada y más que eso empezó en el mes de la mujer que estábamos en el mes de la mujer en vez de apoyarnos nosotros los araucanos, las mujeres sobre todo hubo muchas críticas y hubo mucho bullying, demasiado entonces yo digo que pues de pronto uno como mujer merece respeto independientemente la que sea, el hecho de ser mujer merece respeto y claro, acerca del apoyo, yo acudí a las entidades ya sea la gobernación, a la alcaldía acudí a muchos, a muchos sectores públicos y no hubo apoyo, no hubo respaldo no, me dijeron que no O sea que usted en este momento no tiene respaldo ni de la gobernación ni de la alcaldía No señor ¿Y cómo va a ir a participar a este importante evento? Bueno, yo estoy con mérito propio, gracias a Dios a mi mamá más que todo, a mis amigos que me respetan la gente que cree en el nombre de Lady Vanessa Guajasmo de lo contrario, a mí nadie más me quiso apoyar sí tengo un listado de personas que han aportado su granito de arena mi manager representante Lucila Monroy tienda Musclexor Jair Mora los espaberenice Vargas espabellagente Mayra García droguería megadroga Javier Plata Yamil Rodula y Bimonroy boutique tendencia Carlos Andrés secretaria de gobierno Eduard Pinilla Kelia Strix Santana Namaste Corporinarda Cisteros el AT Oscar Hidalgo la Casa de la Yaca Sonia Garrido Araucana de Frutas y Verduras Gimnasio Figmas y su grupo Guayafig médico y ginecólogo Jorge López Andrés Rodríguez, profesor de pasarela Esley Colmenare, mi maquillador y Clara Godoy Merchan Bueno, este certamen donde se va a realizar y cómo va a ser usted para desplazarse si no tiene, o sea, tiene muy poquito apoyo también para el tema de vestuario ¿Cómo va a ser Vanessa? Pues la verdad fue un proceso muy duro cuando empezó todo esto porque yo contaba pues que de pronto me fueran a respaldar, me fueran a apoyar yo vuelvo y le repito, voy con mérito propio con mi sacrificio, mi esfuerzo, mi propio dinero las personas que la acabo de nombrar que me han apoyado, han aportado su granito de arena han aportado para que yo pueda comprar las cosas gracias a Carolina Suárez la diseñadora que me está colaborando con el tema de los vestidos pues me hizo un gran descuento muchas personas me han colaborado Bueno, lo más importante es que pues reciba apoyo por parte de las entidades Vanessa, ¿cuándo es este certamen y dónde se va a realizar? porque si de pronto hay oportunidad de algo otras personas que quieran colaborarle decirle, no, mire Vanessa, yo le puedo ayudar con esto yo le puedo colaborar con esta parte ¿cuándo se va a realizar este certamen? a partir del 17 de mayo hasta el 23 es el día de la coronación es en la ciudad de Bogotá tengo por entendido que el evento se realizará en una discoteca todavía no tengo conocimiento pero yo viajo un día antes yo me iría el 16 de mayo y nos devolveríamos el 24 de mayo ¿ya sabe con cuántas va a concursar? ¿ya sabe cuántas mujeres se inscribieron para ese certamen? bueno, es un reinado a nivel nacional donde se va a presentar muchísimas mujeres ya sea de todas las ciudades tengo por entendido que más o menos van como unas 30 no sé pero van bastantes o sea, siempre pues la competencia está un poco dura pero yo no lo veo imposible yo sé que estamos muy opcionados a ganar llevo años preparándome para este evento y pues yo sé que nos va a ir muy bien bueno, ¿y cómo va a ser el sistema de calificación? ¿qué es lo más importante? ¿qué tiene más puntaje? ¿qué tiene menos puntaje? bueno, más que todo todo se hace en la pasarela la actitud que tú demuestres frente al público ahí se va a evaluar pues la mujer más linda la más bonita la que mejor lo haga de cómo se desempeñe acerca de las preguntas que le hagan todo eso va sumando puntos son cada día un evento diferente ahí darla toda desempeñarte por las cosas que tú sabes hacer y dar una buena representación a los jurados y al público que queden contentos con el trabajo que uno está haciendo todo eso va sumando puntos va sumando puntos y el día de la coronación ya pues darla toda en esa tarima demostrar en realidad quién eres y sobrarte ahí para que eso sume para los para el jurado ¿pero hay alguna presentación en especial o no? o para todas es igual un ejemplo como cuando hacen nosotros Reinao que un ejemplo que el baile del joropo que el baile de danza o que o sea no, ahorita no van a calificar nada de eso ahorita la verdad más que todo es pasarela belleza talento de la que mejor lo haga la que mejor se desempeñe la que de pronto tenga un cuerpo bonito como te maquillen como te peinen o sea todas esas cosas van van ahí pero de que haya algo especial de danza y cosas no bueno Arauca Arauca ha ganado varias veces este setamen se lo ha traído ya varias veces se lo trajo una vez una de Tame ahí se lo trajo Arauca se hace lo anterior como cinco veces Arauca ah bueno van esa la verdad la verdad le deseamos mucha suerte mucho éxito y la invitación van esa para las personas que de pronto antes de viajar le quieran colaborar donde la pueden ubicar donde la pueden llamar para que la comunidad esté enterada de su representación porque a veces muchos piensan que hay muchos recursos en los gobiernos departamental pero a este setamen deberían dejarle un recurso debido a que ha tenido varias señoradas Colombia Arauca se lo ha ganado varias veces y cuando pues van y se la ganan ahí si llegan y sacan cuerpo bombero sacan mejor dicho caravana y todo ¿cuál es la invitación que usted le está haciendo a la comunidad a los comerciantes a las empresas privadas públicas que le quieran colaborar sobre este setamen que prácticamente es la próxima semana bueno yo les hago la cordial invitación que de corazón me apoyen que crean en mí porque soy la única que está representando todo el departamento de Arauca y sus demás municipios de que me apoyen de que confíen en mí de que crean en el nombre de la idioma esa guasmo Garrido de que se pongan un poquito la mano en el corazón me pueden ubicar en la calle 15 con carrera 22 Santa Teresita mi número es 314-522-1606 el que esté interesado en apoyarme en lo que le nazca a su corazón un granito de arena con mucho gusto estaré dispuesta a atenderlos Vanessa muchas gracias y le deseamos los mejores éxitos la mejor de la suerte para que nuevamente Arauca se entrega esta corona muchísimas gracias por su apoyo por la cordial invitación por atenderme aquí en su oficina mil gracias y muchas bendiciones bueno ahí estaba Lady Vanessa Guasmo Garrido señora Arauca que participará en este certamen señora Colombia el próximo 16 de mayo y comerciantes amigos empresarios apoyemos a esta mujer araucana que va para este certamen y la verdad pues queda uno como dice como condorito plop debido a que los gobiernos tanto municipal y departamental no cuentan con recursos para apoyar a estas mujeres que van a representar a Arauca y que ya varias veces se han traído esta corona